Yabana, Jessica Solis, árabe infantil, categoría B. La coro es número 21. 21, ahí están las chicas con las WINS. Resulta presentación aquí en este espectáculo selectivo 2010 de Jim Montez. El espectáculo de la gimnasia total de Hortales Producciones. Yabana, grupo Yabana, infantil, categoría B. No sé quién es, quién es, quién es. No sé quién es, quién es. No sé quién es, quién es, quién es, quién es, quién es. No sé quién es, quién es, quién es. No sé quién es, quién es, quién es. No sé quién es, 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 quién es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!